Una comisión del Ministerio de Salud llegó este lunes al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano luego de una visita sorpresa que hizo a la Casa de Salud la ministra Catalina Andra Muño junto al asambleísta Guillermo Selly el pasado viernes. Selly, en una intervención ante el Pleno de la Asamblea este miércoles, detalló algo de lo que se había encontrado. Miren ustedes cómo sigue el tema de los hospitales. Una madre sentada en el piso esperando la atención médica en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Para ellos es la plata de la minería, para ellos tiene que ser la plata del cobre y del oro que tiene este país. En una entrevista telefónica, la asambleísta confirmó que la visita sorpresa junto a la ministra la hicieron tras un pedido del Comité Cívico Interinstitucional de Manta y que se encontraron con varias cosas negativas, por lo que él solicitó una intervención urgente. Y ahí encontramos, primero, climatización completamente apagada. Ustedes se imaginan las bacterias y virus que se generan en un centro hospitalario sin una climatización adecuada. Eso es precisamente una de las normas internacionales que hay que decir. Segundo, varias personas se quejaban que no eran insumos médicos, entre ellos vitamina B, que varias señoras adultas mayores pedían que no les entregaban. Al ver esta situación que pasa en Manta, ¿qué medidas tomaron ustedes? Porque entiendo que ya el lunes llegó una comisión del Ministerio de Salud justamente para revisar algunos temas dentro del hospital, un tipo auditoría. Yo pedí que haga una intervención inmediata, directa, ella, para que visualice lo que lamentablemente está pasando y que ella estaba viendo. Ella estaba viendo. Esto no puede seguir pasando. Esto aquí hay que seguirme y marcarle la cancha. Y en mi caso particular tengo que hacerlo porque es una vocación en favor de la gente. No es posible como tienen a la gente. Así no se las trata. No es justo que los mantenses y manavitas se los trate de esa manera. María Luisa Ceballos, miembro del Comité Cívico Interinstitucional, dijo que ellos solicitaron a la ministra que llegue al lugar porque han venido denunciando varios actos de supuesta corrupción. Allí aprovecharon y entregaron 300 documentos donde constan todas las denuncias. Bueno, la ministra se quedó sorprendida. ¿Desconocía ella? Desconocía totalmente qué estaba pasando en el hospital Rodríguez Zambrano. Aparte, entregamos información adicional que tiene relación con compras. compras que se han hecho de forma irregular y con ínfima cuantía. Este medio buscó la versión de la gerente del hospital Rafael Rodríguez Zambrano, Doris García, pero se informó que habrá un pronunciamiento en los próximos días.